Un original gesto de generosidad conmueve a los colombianos. Un joven le celebró el cumpleaños a una habitante de la calle en el centro de Bogotá y todo quedó registrado en un video publicado en las redes sociales. Aquí está. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Es la frase con la que Andrea Chaparro, una habitante de la calle del centro de Bogotá, comenzó el 17 de diciembre, cuando un joven fotógrafo en un gesto de humildad decidió celebrarle sus 47 años. Emilio Aparicio Rodríguez es el fotógrafo de habitantes de la calle que decidió cantarle el Happy Birthday en plena vía pública a Andrea. Con serpentinas, una vela y una bomba, este hombre le regaló un instante de felicidad a la cumpleañera e invitó a los transeúntes a unirse a la celebración. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Al término, las personas felicitaron a la habitante de la calle en un noble gesto de igualdad. Como es costumbre, ella soltó una bomba al cielo y pidió un deseo. ¡Que seamos felices! En cuatro minutos y cincuenta segundos que dura el video, hay un mensaje que ha logrado conmover a más de 40 mil personas que lo han visto a través de Internet. Conmovedora. Como Andrea, hay en Bogotá, según la Secretaría de Integración Social, cerca de 10 mil habitantes de la calle. ¡Feliz navidad y feliz cumpleaños para todos ellos! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.